Entregaste tu vida a morir en una cruz Tu sangre fue derramada para mi perdón Sometiste tu humildad para darme la libertad Y esa paz que solo tú me puedes brindar Entregaste tu vida a morir en una cruz Tu sangre fue derramada para mi perdón Sometiste tu humildad para darme la libertad Y esa paz que solo tú me puedes brindar En la cruz Señor diste tu amor para salvación Hoy mi corazón anhela tu santa bendición Tu presencia en mí da nuevos sentidos Con esa paz que tú me das Y te expreso mi Señor que yo te amo En la cruz Señor diste tu amor para salvación Hoy mi corazón anhela tu santa bendición Tu presencia en mí da nuevos sentidos Con esa paz que tú me das Y te expreso mi Señor que yo te amo Te entregaste tu vida a morir en una cruz Tu sangre fue derramada para mi perdón Sometiste tu humildad para darme la libertad Y esa paz que solo tú me puedes brindar Entregaste tu vida a morir en una cruz Tu sangre fue derramada para mi perdón Sometiste tu humildad para darme la libertad Y esa paz solo tú me puedes brindar En la cruz Señor diste tu amor para salvación Hoy mi corazón anhela tu santa bendición Tu presencia en mí da nuevo sentir Con esa paz que tú me das Y te expreso mi Señor que yo te amo En la cruz Señor diste tu amor para salvación Hoy mi corazón anhela tu santa bendición Tu presencia en mí da nuevo sentir Con esa paz que tú me das Y te expreso mi Señor que yo te amo Y te expreso mi Señor que yo te amo Y te expreso mi Señor que yo te amo Y teismus como tú me das